¡Gracias! Día del Amigo ¡Culio! ¡Gracias! 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 Capi verde tuyo, capi verde magosita, capi verde tuyo. Un deraño feliz, deseamos a ti. Un deraño feliz, deseamos a ti. Un deraño feliz, deseo, 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 deseo. Un deraño feliz, deseo, 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 deseo. Un deraño feliz, deseo, 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 dese ¡Eleida, saluda! ¡Alegrales a los compañeros! ¡Amarito, buscadita! ¡Alegrales a los compañeros!